este es el edificio en donde están varias organizaciones de arte a la mitad de brusela tenemos la ciudad allá atrás tenemos ahí el patio de una de las organizaciones de diseño gráfico ahí tenemos foam que es donde estamos ahora tenemos Cesar que es el diseño abajo está Urban Platform algo arquitectónico después está I-MAL donde vamos ahora eso tiene un par de pisos un edificio entero de arte diseño y cosas tenemos ahí Alcan residente permanente de foam y Valentina y allá atrás tenemos el icono de la ciudad no sé si se ve ¿qué es ahí? ¿cacharon uno? ahí está sí 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 sí